Aquí en el Palacio Real estamos viendo las estancias, vamos pasando, voy grabando despacio porque hay mucha gente, es precioso, los techos dorados, sigo pasando, mira que cuadros tan enormes. Aquí son las estancias de la reina y del rey. Esto estuvo gobernado por la familia de Saboya, que es la que gobernaba toda la ciudad. Mira que artesonados, voy pasando todas las pinturas, sigo, vamos andando por las estancias una a una. Mira que bonito, una escena de los ángeles. Ciego, las estancias de la reina. Aquí, bueno en este momento no hay muebles. Se va tanto. Hay mucha gente aquí, como siempre. Mirad el artesonado de allí. Bueno, como el rococo, pero en fin. Sí, mirad la sala del trono. Vamos pasando y vamos viendo la sala del trono. Hay mucha gente agolpada allí. Ahora la puedo ver. Aquí nos dejan grabar. En otros sitios no nos han dejado grabar. Y aquí, en el palacio. Bueno, en este momento vamos pasando por otra sala. Os voy enseñando, porque aquí, entre espejos y salas preciosas, este palacio gratis. Nada de pagar. Aquí, en Turín, el palacio real. O torino, como llaman los italianos. Todo gratis. Gratis, pero es que es un palacio extensísimo. Hemos visto esculturas. Bueno, bueno. Hemos visto de cuadros. Bueno, bueno. Imposible. Aquí, la sala de comer. Voy sacando. Poneando la puerta por aquí. A ver qué vamos viendo. Precioso. Bueno, bueno, esta sala. No nos la perdamos. Es que. Estoy contenta porque se podía sacar. Este debe ser el salón de los espejos. En todos los palacios siempre hay. Cuando vas con el guía. Bueno. Y el techo. No digamos que techo. Salón de los espejos. Bueno, bueno. Ya quisiera tener yo en mi casa. Bueno, un poco. Ya sabéis que en estos sitios barroco y rococo son estilos muy recargados. Y este palacio es muy recargado. Vamos aquí viendo parcelanas. Pero esto no os perdáis. Esta sala. Bueno, bueno. Esta sala. Esta sala. Esta sala de los militares. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Esta sala. No nos perdamos esta sala. Que es preciosa. Preciosa, preciosa. Voy sacando todas las armaduras. Bueno. Espadas, puñales. No, bueno. Los yermos. Todo lo que luchaban todos. No, bueno. Es que esto. Esto. Os los estoy sacando todo. Bueno, bueno. No. Y los techos. Y las armaduras. Es que no sé ni dónde sacaré. Ni dónde sacar. Que os estoy sacando aquí. Medio palacio. Medio palacio. Bueno, medio palacio no. Porque este palacio. No sé cuántos metros. No sé si ponía 30.000 metros cuadrados. Entre jardines y tal. Y gratis. Que es lo que siempre nos cuesta. Los palacios salgo. Bueno. Sigo.